¡Feliz de Santa! ¡Tú eres un vital! ¡Con las chivas! Hola hijo Mamá, por favor, tienes que usar condón para que se demorque, ¿ah? Por favor, usa condón ¿Por qué me dices eso? ¿Qué pasa? No te lo puedo decir Si me estás diciendo esto es por algo Te metes estado muy raro con esos comentarios Ahora mismo me dices qué es lo que está pasando ¿Sabes qué? O para que yo no sé Dime, Osvaldo Solo es mi caso, mamá Mucha protección Osvaldo Hijo, espera ¿No me puedes dejar así? ¡Osvaldo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé por qué motivo Osvaldo te está metiendo estas tiendas en la cabeza ¡Qué muchachos de franilla! Intenta cosas Si Osvaldo me lo dijo es porque algo está así O sea que no te dio el motivo de por qué no debes hacer el amor conmigo, ¿sí? ¿No? No, no me lo dijo, pero... No te das cuenta que él solo quiere que tú y yo tengamos un problema No me hagas caso No te cuento